Agustín Medina Soto, mejor conocido como El Agus, uno de los principales colaboradores de José Antonio Yepes Ortiz, alias El Marro, fue detenido este domingo 24 de marzo en Celaya, Guanajuato. De acuerdo con varios medios, El Agus presuntamente fungía como enlace del cártel Santa Rosa de Lima, CSRL, ligado al robo de combustible en la entidad, con distintas autoridades de gobierno, a quienes sobornaba por información. Elementos de la Fiscalía General de la República, FGR, en coordinación con personal de la Secretaría de Marina, CEMAR, y del Centro Nacional de Inteligencia, CNI, detuvieron a El Agus sin realizar un solo disparo. A través de un comunicado, la FGR informó que la captura se realizó durante un cateo a dos domicilios del municipio de Celaya, donde también se encontró un arma de fuego tipo escuadra, diversas dosis de narcóticos, equipo de telefonía y documentos. Además de colaborar con El Marro, a El Agus se le atribuyen delitos relacionados con el narcomenudeo, la extorsión, el cobro de piso y el huachicol. La FGR señaló que el detenido, junto con lo asegurado, quedó a disposición del Ministerio Público Federal, especializado en investigación de delincuencia organizada, a fin de determinar su situación jurídica. Con el operativo Golpe de Timón, que se implementó en varios municipios de Guanajuato desde febrero pasado, la actual administración, encabezada por Andrés Manuel López Obrador, busca capturar a quien es señalado como el líder del cártel huachicolero más grande del país. Aunque se desconoce el paradero de El Marro, tras haber iniciado las operaciones de las Fuerzas Armadas, hace unos días, el fiscal de Guanajuato, Carlos Amarripa Aguirre, informó que hasta el momento hay buenos resultados. Según el funcionario, 21 inmuebles que operaban como casa de seguridad del CSRL fueron asegurados, así como 98 vehículos con reporte de robo, entre los que había pipas y camiones utilizados para el trasiego del huachicol. Más información en el blog del narco.com